Visitó al presidente municipal, Leonardo Montañez, a comerciantes del fraccionamiento México para conocer de manera directa las necesidades de cada uno de ellos y que están sufriendo los efectos secundarios provocados por la explosión de una pipa el pasado 20 de octubre. En un recorrido por la zona, Leonardo Montañez acudió a cada uno de los negocios para escuchar personalmente las solicitudes en apoyo de los vecinos y comerciantes. Dijo que ya se trabaja de la mano con los vecinos para reactivar las actividades comerciales y la economía de este lugar. Indicó que en todo momento está pendiente de las acciones y de las obras que se realizan en el fraccionamiento México, pues de lo que se trata es de que en el menor tiempo posible se reactiven las operaciones comerciales y los vecinos puedan recuperar su vida cotidiana. Leonardo Montañez visitó carnicerías, tiendas de blancos, de ropa, ferreterías, farmacias, estéticas y panaderías, entre otros, para escuchar directamente las necesidades de los comerciantes y reiterarle su compromiso de apoyo a quienes sufren las consecuencias del siniestro. Con información de Luis Antonio Salazar, edición y reporte para Quiero Noticias, Itza Martínez.